ZOMBI APOCALYPSE Muy buenas que hay people Estamos aquí en un video de Monster Legend Y no se No se si pueden oler eso pero hay olor a recompensa De a recompensa Bueno como van a poder ver ahora que estamos entrando aquí en los juegos Van a ver que estoy en mi cuenta chica Ustedes dirán dicta porque estás en tu cuenta chica Y bueno estoy en mi cuenta chica porque como pueden ver la carrera está a 15 minutos de terminar Y bueno ustedes recordarán que en mi cuenta chica yo bueno hice las misiones y tal En la carrera y luego la quité para poder sortear el espacio Gracias a un conocido de Mobile Legends Bueno conseguí un Me recomendó a esta señora O chica No creo que es una señora Creo Y bueno me comuniqué con ella y wow En el segundo lugar dio varias vueltas seguidas Y me recomendó a este equipo Moonspill Algo así Donde la dueña de este equipo pues Es Ella Wolf Wolfhardt Se llama Margarita Se tuvo que haber puesto Margarita Es un nombre genial Así que bueno Más que nada quería Darle un agradecimiento Por dejarme estar aquí No sé Bien hice mi parte y todo 5 mil puntacos como acostumbro No suelo hacer más para dejar que los demás suban y tal Y bueno era como para darle una pequeña mención Tanto a esta señora como a señorita Como al equipo en sí Que bueno me abrió los brazos aquí para que podamos jugar O sea competir Y me puede llevar el monstruo obviamente Me puede llevar el monstruo que si bien no es totalmente importante Llevarme el monstruo en nuestra cuenta Pues me ayuda Me ayuda Al igual que lo que vendría a ser cada enfish Me ayuda obviamente Así que bueno Dado el agradecimiento correspondiente Creo que no tengo mucho más que hacer aquí Espero Espero poder seguir en contacto con esta muchacha Y en la siguiente carrera Puedes traerme uno que otro para aquí Me encantaría Seguramente ya comience a hacer la carrera Con esta cuenta aquí Porque es un ambiente muy agradable Me llevé Considerablemente bien con todos Parece gente adulta Y eso está bueno Pero bueno La carrera en sí No les ha tocado muy sencillo Que digamos Así que luego veré Si puedo darle uno que otro tip Para que toque un poquito más sencilla Pero dentro de todo Pues bastante bien Me gustaría poder formar parte de este equipo No directamente Obviamente porque Tengo mi equipo Pero sí indirectamente Y con esta cuenta Me gustaría formar parte de aquí Así que dado el agradecimiento correspondiente Veo que hay tres personas hablando Dado el agradecimiento correspondiente Hacemos un ligero cortecito Y nos vemos en mi cuenta Bueno amigos Aquí estamos cargando ya mi cuenta Y no me apetece la verdad Que sea un video muy largo Más que nada por Porque luego de esto Seguramente tenga que subir un video Dando el inicio Al evento nuevo Y aparte porque no hay mucho más que decir Me gustaría que fuese incluso más corto Que el anterior El video despidiendo las carreras Cada vez se va haciendo más resumido Y por un lado está bien Porque en realidad no se hace mucho Sino que se despide la carrera La carrera, ¿no? O sea un poco más que eso Vamos a ver Vamos a esperar que esto cargue Aquí estamos Queda muy poco tiempo La verdad Así que yo creo que Me atrevería Recién ahora me atrevería A decir que el premio está en la bolsa Aquí estoy impresionando a esta gente Creo que esto va a aumentar Porque está por terminar el Esto de la mitad de tiempo de eclosión Y estoy casi seguro de que va a aumentar Pero bueno Entrando aquí a la carrera Vamos que es a lo que venimos, ¿no? Vamos a entrar aquí En 11 minutos se termina Aproximadamente en unos 20 minutos O un poquito más tendremos nuestro premio O miren Casi que si eclosiona un huevo Pasamos esto Pero no hace falta El equipo se quedó ahí en las 6 vueltas Así que no nos hizo falta gastar más Un Un samaritano pagó el nodo Porque le faltaban puntos Me pareció Una decisión Debatible Debatible Porque creo que con ese Con eso llegó a los 5.000 y tal Y pues se va a llevar El máximo de comida Pero creo que le valió algo de 100 gemas Si tú dices 100 gemas Por comida Al menos yo no lo hubiese hecho Pero bueno Por suerte bueno Pudo ayudar a otros jugadores También a subir Entonces vamos a ver Que tenemos aquí 19 vueltas Y los perdidos del mundo Llevaron 6 Así que bastante bien Y vemos aquí En los colegas Que me quedo En puesto 7 Así que me llevo las Wow ¿Alguien es creciendo el huevo? El primer miembro a recoger Sea ambicioso Me voy a llevar más Me voy a llevar más O alguien lo estará haciendo No esperen Porque capaz que alguien lo está haciendo Para que se lleve esos puntos Que egoísta de mi parte Que egoísta de mi parte Eh... Casi que recojo mucho de... A ver... ¿Quién está? ¿Quién está? Vamos a preguntar Vamos a preguntar A ver por qué Me causa Sinceramente me causa intriga Saber quién está aquí Eh... Haciendo esto A ver Tenemos todos los miembros Contribución Dos miembros deben subir de rango Bueno, no voy a hacer nada de eso Lo que me quedaba fácil Era la comida El oro Perdón Que quien sea que esté aquí Puede juntar todo ese oro Le va a dar un montonazo de puntos O tal vez Eclosion un huevo de suerte Vamos a darle tiempo Y vamos a A seguir con esto No sigamos Eh... Como les digo Quedé en el puesto 6 O sea que en las recompensas individuales Me estaría llevando las 5 células No son muchas La verdad Pero con que te den una Ya basta ¿Por qué? Porque puedes pedir O sea Si no tienes ninguna Pues no puedes pedir Entonces Pasamos a dar los respectivos saludos Y agradecimientos Como pueden ver Ese se vicio Ese literalmente se vicio Tiene 18 mil puntos Así que un saludito para ese ¿No? Un saludito para Laura Que ya... No sé si jugó la carrera anterior Con nosotros Me parece que no O sí No sabría recordarlo Pero sí sé que hace tiempo Está en el equipo Porque ella Eh... Teco y Joe Eran de un... Estaban en un clan juntos Y bueno Yo no conocía a Joe Hace tiempo que lo tenía agregado En Facebook Y siempre decíamos Como que nos íbamos a unir Que nos íbamos a unir Que su plan de un poco Como que iba decayendo y tal Y bueno Finalmente no nos pudimos unir Así que Un saludito para Laura Manu Bueno Manu de toda la vida Que también se arreglan hace un montón Un saludito para Manu Bueno Teco y Joe Como les digo Son del otro grupo Así que un saludito para ellos Naru Drago También Fue de los primeros en unirse No sé ni cómo se unió Pero se unió Un saludo para mí Un saludo para mí Me lo merezco Quedan ocho minutos Madre mía Eh... Bueno Pepillo y Pepito Son las mismas personas Ya saben El pro de la originalidad Un saludito para Para José ¿No? Que maneja esas cuentas Y su clar Creo que también Se unió así de No me acuerdo de dónde Pero bueno Saludito Eh... Tomás Díaz es Skyner Que no sé por qué no le volvió a poner Skyner a su cuenta Pero bueno Eh... Gestoría es el que pagó aquí a lo último Me causa gracia porque Gestoría de trámites Tiene una foto de una Aparente gestoría de trámites Especial ¿Quién lo diría? ¿No? Pero bueno Eh... Newpy también de toda la vida Sol Saludito Para vos Luzbel No sé quién es Sinceramente Aquí tenemos al buen capitano Alan Eh... Alan alias el capitano Que casi llega a los 5000 puntos Se quedó cortito Eh... Eh... Saludito para Leandro Que también está con nosotros En el equipo Eh... Jonathan Me suena pero no... Ni tanto, eh Bueno, un saludito para Jonathan Eh... Harleen y Gerson Que son la familia que tenemos aquí De las pocas familias que hay Enteras Aquí en el equipo Un saludito Eh... Hechicero Y no me acuerdo quién más Son del grupo de suscriptores Si no me equivoco Así que también Un saludito para Hechicero y Tequila Creo que son esos dos Los que están ahí juntos Eh... Orlando Un saludito para vos Bueno, Junior ya saben Tiene en su descripción Ya saben su canal y tal Lo digo en casi todos los vídeos Tienen en la descripción ahí En mi canal Para que puedan ir y ver sus vídeos Eh... Joff fue... Bueno, él es el hermano de Soul Le vamos a empezar a decir Hermano de Soul Porque Joff fue el... Sí, es un nombre súper raro Así que es el hermano de Soul Le vamos a empezar a decir así Bueno, Ner Ya saben Ner hasta aquí Y... Y aporta con sus favores Con sus atributos Dios la hizo para que venga Y nos dé Una grata imagen visual Y con eso nosotros Le damos el espacio En la carrera Bueno, Brian es una de De las manos Ahí derechas Creo yo De Junior Esta es Con líder de él creo Y bueno Y estos tres que no tienen puntos Pues son los tres que Ganaron, ¿no? Los tres suscriptores Eh... No me acuerdo ahora mismo Cuál es cuál Sinceramente Sé que Tomás es Tomás ¿No? Pero nosotros como tienen Diferentes nombres No me acuerdo sinceramente Porque yo lo subí que por el nombre de Facebook Pero bueno Eh... Este DJ KSLS Un saludito para ti Un saludito para Naruto Y Tomás Otro saludito Así que bueno Ya dados los saludos de esto Y viendo que quedan seis minutos No alargo más el vídeo Así luego no tarda mucho en subirse Y lo pongo a subir ahora mismo Y pues Ahora mismo Pues la canasta por terminar Son casi las ocho Y espero que como mucho Para las nueve Ya estén viendo este vídeo Lo pondré a subir al momento Eh... Veo que nadie hizo eso Nadie hizo el oro Podría hacerlo Aunque en realidad No me serviría de mucho Porque tendría que llegar al top 5 Y no voy a llegar ¿Por qué nos movimos? ¿Por qué hizo eso? Si Esperen ¿Por qué no está el oro Si yo hice el primer miembro que recaude? Esto me está volviendo a la cap Y no me dice quién es Bueno Luego veremos quién es Luego averiguaré Así que bueno Ya vales Espero que a ustedes También les haya ido bien Con la carrera Ustedes ya saben Que yo cuando Ofrezco los espacios y tal Lo suelo hacer un día Antes de que empiece la carrera O el mismo día ¿No? Bastante temprano Así que ya saben Más o menos la mecánica Para los espacios Que otorgo para la carrera Es más o menos La misma de siempre Y cada vez Cada vez van siendo menos espacio Porque viene gente Y se queda O sea al principio Se iban Y ahora pues viene gente Y se queda Entonces por un lado Está genial Porque nos vamos formando De un equipo bastante grato Pero bueno Por otro lado Tiene ese punto negativo ¿No? De decir bueno No No cada vez puedo ofrecer menos espacio Pero bueno Gracias a Dios Pudimos Bueno no sé si a Dios Porque yo no soy creyente Pero Gracias a Totem ¿No? Pudimos ofrecer tres espacios ¿No? Y regalarle este premio A tres personas Y la verdad que Si bien no es mucho Yo creo que es un granito de ayuda Y esas personas Como tienen cuentas de nivel bajo Pues les va a venir de lujo Así que ahora sí No alargo más el video Espero que todos Les haya ido bien En la carrera Y a los que no Pues sepan que vienen Futuras carreras Y siempre se tiene tiempo Para poder Mejorarnos Y llegar a donde no Hemos llegado el día de hoy Así que poco más que decirles Un saludito Y los dejo en el panda ¡Gracias!